Voy a dar inicio a una ocasión muy especial que la Facultad ha preparado. Para mí es un gran honor dar las palabras iniciales de un reconocimiento a su vida científica y legado en el país que la Facultad le quiere dejar al doctor Abraham García Kutzbach y a su familia. Muchas gracias por presentarse con nosotros. Hoy tenemos también el gusto de tener al rector de la universidad. En breves momentos estará el decano de la Facultad y pues bueno, vamos a hacer una plática agradable, un poco menos científica que otras veces, pero con el fin de hacer un énfasis en lo importante que es dejar un legado hacia el país, hacia nuestros pacientes, hacia la ciencia y descubrimientos que se dan en medicina. A mí me dejaron el honor de hacer una alusión con respecto a todo el entrenamiento que llevó el doctor García Kutzbach durante su vida y la formación que tiene y eso es lo que vamos a empezar hablando en estos segundos con esta plática. Básicamente lo que vamos a hacer es una semblanza profesional y académica y me dieron a mí la oportunidad de hacer la presentación en vista de la dirección de las pláticas de Ground Rounds. El doctor García Kutzbach es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se graduó en febrero de 1966. En esta foto podemos ver justamente cuando está firmando la recepción de su título. En ese entonces el decano de la universidad era el doctor Carlos Manuel Monzón Malice. Yo no tengo mucha memoria de él, pero estoy seguro que el doctor, entre todos los trabajos que vemos, estoy seguro que tiene también una buena idea de cuál fue la trayectoria del doctor Carlos Manuel Monzón. Posteriormente, al haber terminado su entrenamiento en medicina en Guatemala, se decidió mover a Estados Unidos, en Tennessee, y ahí se fue a la Universidad de Tennessee College of Medicine, que estaba en la ciudad de Memphis, y ahí hizo su entrenamiento de medicina interna. Habitualmente son tres o cuatro años, los cursó como debidamente es, magníficamente bien, y luego decidió continuar en la misma ciudad y en el mismo hospital, haciendo un fellowship en reumatología, lo cual también son nuevos tres años de estudios y de aprendimiento y práctica en esa ciudad. Y en esta foto, acá lo podemos ver ahí, el único que se echa a ver a distancia, ¿verdad? Luego, ya regresando a Guatemala, el doctor, fácilmente reconocido como un excelente reumatólogo, fue nombrado en varias instituciones, aquí les pongo dos de ellas, en los cuales él era jefe de sección de reumatología y lo hizo por varios años, aquí les puse solo uno de los reconocimientos, y francamente, todo lo que estoy hablándoles es parte de lo poquito que nos quiso brindar el doctor, porque estoy seguro que hay muchas otras cosas que podríamos ir sumando durante el transcurso de su vida, que él fue adquiriendo como reconocimientos en su vida académica. Ahí estábamos hablando del Hospital Herrera Yerandi y del Hospital Esperanza, en donde fue jefe de sección. También fue catedrático de esta universidad, fue catedrático titular, yo cabalmente en esa época estaba en la universidad, cursando medicina general, y participé en alguna de las investigaciones que nos proponían, y el doctor nos encargó justamente de hablar de los doctores ilustres de Guatemala, y a mí me tocó hablar del doctor Wunderlich, y esa parte lo sumamos entre los compañeros, y él recobró toda la información y publicó un libro de dos tomos de los médicos ilustres de Guatemala, y él era el médico titular de la Cátedra de Historia de la Medicina. También fue catedrático titular en la Facultad de Medicina, por ejemplo, en clases tan fáciles como inmunología clínica, y lo digo con un poquito de escepticismo, porque la inmunología, ya sabemos la dificultad que implica ser un conocedor de la inmunología, y eso es parte fundamental del conocimiento que un reumatólogo tiene. Además, también era director del externado, internado, y da la casualidad que en el programa de medicina interna para el año 2004, me parece que había un título que se les propuso a los residentes en esa época, que era el premio del doctor Abraham García Kutzbach, que en esa época lo ganó el doctor Renzo Hidalgo, en 2004, ¿verdad? En cargos gremiales, el doctor ha sido, no solo integrante, sino más importante, ha sido un socio fundador de varias asociaciones, como lo es la Asociación guatemalteca de Reumatología, fue presidente de dicha asociación en 1977 a 1978, presidió la PANLAR, que es la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, y una cosa bien importante aquí, que está la International League of Associations for Rheumatology, y él fue presidente de dicha asociación del 2005 al 2007. También es parte de los fundadores de otro grupo de asociación, que se llama la Asociación Centroamericana del Caribe y Andina de Reumatología, y aquí se ve él con el primer graduando de algo bien importante que él más adelante les voy a hablar, que es Agar, de hecho lo va a hablar él en un video, pero este doctor con el que está abrazado es el primer graduando de Agar, como reumatólogo ya formado en Guatemala, que es miembro honorífico de varias asociaciones reumatológicas, no sólo en Guatemala, como es la Asociación Guatemalteca de Reumatología, pero también en otros países como la Sociedad Salvadoreña de Reumatología o la Sociedad Cubana de Reumatología, que ambas lo mencionan como un socio honorario. También hay otras de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, aquí está la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología o la Sociedad Peruana de Reumatología, la Sociedad Venezolana de Reumatología, en todas, ha tenido una mención honorífica durante el transcurso de su vida profesional. Es miembro activo de esta asociación que es bien interesante, es una asociación que lleva formada desde mucho antes de la independencia del país, desde 1817 existe esta sociedad y él ha sido miembro desde el año de 1984 para la fecha. Ha sido conferencista en múltiples congresos, se imaginan cuántos, ¿verdad? 350 son los congresos en los que ha participado y estos han sido no sólo en los países centroamericanos sino de muchos países de todos los continentes, bueno, de casi todos los continentes. Y aquí tenemos algunas fotos de donde él participaba con algunos graduandos de Agar, este justamente es un doctor, pero él es boliviano y él, Marcelo Kramer, catalán se llama, es uno de los graduandos de Agar formado aquí en Guatemala y él formó médicos no sólo guatemaltecos sino también ha formado médicos de países centroamericanos y latinoamericanos. Ha sido nuevamente conferencista en múltiples congresos y aquí lo vemos ya con un grupo más numeroso de graduandos reumatólogos de Guatemala y con su esposa y participando activamente en conferencias y en congresos. Y esta es otra foto de ellas y también con alguna otra reumatóloga formada aquí en Guatemala y formados en otros países. Luego ha sido un visitante distinguido, esta es la ciudad de León en México lo nombró como un visitante distinguido y el Ayuntamiento de León le extendió este certificado. También se le dio un premio que se llama Aníbal Ruiz Moreno y este doctor es un médico argentino que tenía unas peculiaridades importantes. Él presidió la Sociedad Argentina de Psicología y Psicoanálisis, la Sociedad Argentina de Reumatología y la Liga Internacional de la Lucha contra el Reumatismo y es un profesor activo de la historia de la medicina de dicho país y ha publicado múltiples cosas. Entonces, este doctor era bastante polifacético y por eso es que hay títulos al nombre de él y el doctor Abraham García Kutzbach claramente fue una persona identificada para recibirlo. Fue finalista en un concurso que se llama CONCIT que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Él promovió cierto evento en el cual el doctor participó y recibió un título como de los finalistas por haber participado en este evento y este título está firmado inclusive por el doctor Stein que en esa época era el vicepresidente. También fue declarado Master de American College of Chest Physicians y esto fue en el 2006 y luego se le otorgó por el Club Rotario del cual tengo entendido que él fue membro fundador del Club Rotario del Valle de Guatemala se le dio el título del engranaje de oro rotario y esto también fue en el año 2006 y en dicho año también se le dio un reconocimiento de parte de la Pan American Master of Rheumatology. Ya ven que no para de recibirse reconocimientos del doctor. Luego en el 2014 el American College of Physicians le dio un título también laureado en la ciudad de Panamá y luego uno de los reconocimientos más importantes seguramente para su carrera es esta parte que es de un reconocimiento como Master of American College of Rheumatology dada por el American College of Rheumatology y esto fue en el 2014 y esto es como que la misma asociación mundial de uno le da un reconocimiento porque lo ha hecho muy bien y estoy seguro que esta parte fue un un peso importante en lo que quería conseguir en su vida y no muchos lo llegan a obtener. Hay algunos congresos que han sido nombrados a a causa de él este congreso fue en Honduras en Tegucigalpa y el congreso se llamaba el doctor Abraham García Kutzbach entonces y aquí en Guatemala han habido algunas otras reuniones que llevan su nombre y aquí tengo la oportunidad de mencionar algunos grandes médicos de Guatemala que algunos de ellos están con nosotros otros tal vez ya no están con nosotros pero formaban parte del grupo de la promoción de medicina que él que lo acompañó a él en la carrera de medicina está el doctor Julio Fideroa aquí hacia hacia mi derecha o sea que hacia su izquierda con bastón luego está el doctor Roche que también tuve la oportunidad de conocerlo y tratarme en algún momento el doctor José Luis Brand que es un conocido infectólogo luego está y fue jefe de medicina interna en el hospital San Juan de Dios por muchos años luego está el doctor Cepeda que es psiquiatra el doctor García Kutzbach con chaleco corinto y luego está el doctor César Pais que es radiólogo Rolando Iriarte cirujano oncólogo y el doctor Danilo Mazariegos que es otro radiólogo en fin yo creo que estos son los slides que yo traía tengo también una presentación de un de un video de una parte bien importante que si bien notaron no está mencionada en estos en estos slides y básicamente es porque queríamos hacer una mención aparte de lo importante que logró formar durante su vida académica y por eso les pongo este video mi nombre es Abraham García Kutzbach soy médico y cirujano egresado a la Universidad de San Carlos de Guatemala soy especialista en medicina interna y la subespecialidad de reumatología soy máster del colegio americano de medicina interna máster del colegio americano de reumatología y máster de panlar de la liga panamericana de asociaciones de reumatología a la vez he sido presidente de panlar y he sido presidente de hilar y soy también el director del posgrado de reumatología agar que significa asociación guatemalteca anti-enfermedades reumáticas a mi retorno de mi entrenamiento en el extranjero me di cuenta del volumen enorme de pacientes con problemas reumáticos entonces noté que pacientes existían en abundancia pero no los recursos necesarios para su atención apropiada por esa razón se me ocurrió crear un centro de atención primaria a pacientes reumáticos de recursos económicos limitados empezamos con un objetivo asistencial primero atender al mayor número de pacientes de recursos limitados aprovechándonos del volumen grande de pacientes era la oportunidad de efectuar docencia activa entrenar médicos internistas guatemaltecos en la subespecialidad de reumatología estamos hablando de los años 80 se propuso el programa de entrenamiento de internistas en especialidad de reumatología por dos años en este nuevo plan de posgrado agar este es un programa que tiene un reconocimiento internacional muy fuerte una estructura académica muy grande dirigido por un máster en reumatología que es el doctor García Kuzbach es de los primeros posgrados de la facultad de medicina hasta la fecha hemos formado aproximadamente 30 reumatólogos tenemos 50 60 pacientes diarios los costos son muy bajos para el paciente somos los más baratos de atención especializada en pacientes reumáticos en cuanto a medicinas y en cuanto a exámenes de laboratorio a precios más razonables que en las demás farmacias comerciales agar es un programa reconocido internacionalmente que tiene un prestigio muy grande es sumamente competitivo se tienen solicitudes de Sudamérica Centroamérica y Guatemala y el Caribe es un posgrado de muy alto valor y de un alto reconocimiento académico si es un programa que lo consideramos muy importante que ofrece también una oportunidad de formación excelente a los graduados de la facultad de medicina hasta la fecha hemos publicado más de 100 artículos científicos en revistas médicas de la especialidad indexadas en inglés y en español en Guatemala en Estados Unidos en el Canadá Europa y América del Sur cerca del 70% de los reumatólogos del país han sido formados por acá somos ampliamente conocidos desde el punto de vista internacional nacional en este momento vamos a voy a hacer el llamado de algunas personas bien importantes porque vamos a brindarle un reconocimiento al doctor y entonces quisiera yo por favor el licenciado Castillo el ingeniero Parellá y el doctor Alfaro nos acompañaran para poderle brindar un reconocimiento al doctor Abraham García Kutzbach el orgullo que el consejo directivo de la universidad siente en contar con catedráticos como el doctor García Kutzbach el doctor García Kutzbach es de los que ha dado la mía extra todo el tiempo enseñándoles a ustedes creando instituciones en beneficio de Guatemala y engrandeciendo la medicina por eso fue que decidimos otorgarle el título de profesor distinguido no son muchos los profesores distinguidos de la universidad y nos enorgullece contar con él dentro de la lista de los que tenemos Abraham es para la universidad un honor entregarte este título de profesor distinguido hoy es un día muy especial para mi familia y para mí por este homenaje grandioso fruto de una labor como clínico docente e investigador primero doy gracias a Dios por su infinita bondad de llegar hasta aquí con ustedes el día de hoy creo este momento no lo hubiera logrado sin el total apoyo de mi familia en especial de mi amada esposa Lissette quien siempre me ha respaldado mis hijas Lissette Úrsula Helena y María del Rosario y sus respectivos esposos a mis siete nietos por darles sentido y felicidad a mi vida a mis hermanas Marta Elena de Figueroa y Gilda Judit de Castellanos a la memoria de mis padres Elena y Abraham que en paz descanse a mi madre política Úrsula Díaz de Gillinger que en paz descanse toda mi vida mis objetivos profesionales y personales han sido luchar con ahínco para mostrarle al mundo que Guatemala es un pequeño gran país y que se reconozca que a pesar de las deficiencias tecnológicas y económicas que injustamente padecemos los guatemaltecos podemos hacer muchas cosas por el resto del mundo estos esfuerzos hoy reconocidos se deben también en gran medida al apoyo de colegas como el doctor Rodolfo Herrera Yerandi que en paz descanse quien me abrió las puertas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Francisco Marroquín luego con especial y sincero afecto y gratitud al doctor Federico Alfaro Arellano que a mi izquierda decano de la Facultad de Ciencias Médicas a mis colaboradores del posgrado de Reumatología Agar doctores Ariel Obregón Ponce y José Aníbal Chacón Súchite a las autoridades de la Universidad muy agradecido profundamente y finalmente a ustedes estudiantes que sean que sean y son y serán y deben de ser el futuro y la esperanza de nuestro país muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que Dios los bendiga para mí un verdadero honor estar acá en este reconocimiento para el doctor Abraham García Cusbach ya se ha dicho todo de él se les olvidó mencionar que trae su pin de 40 años acaba de ser reconocido por pertenecer 40 años al Colegio Americano de Médicos Abraham es una de estas personas que inspira recuerdo en el hospital Roosevelt en donde fue mi jefe junto con otra serie de médicos brillantes que hasta la fecha nos honran con su presencia algunos de ellos en la facultad de medicina y él se dedicó es un hombre determinado que cumple sus metas y ese es el mayor ejemplo que debe dejarnos a todos nosotros que estamos en la lucha todavía por la profesión y a los estudiantes se puede lograr lo que uno quiere vale la pena soñar y luchar por sus sueños eso es lo que Abraham ha hecho no voy a decir más porque ya fue ampliamente presentado solo para prestarle mis sinceras felicitaciones soy un creyente de que a las personas hay que reconocerlas en vivo cuando estamos todavía acá y reconocerles sus méritos porque son dignos de ejemplo para toda la sociedad felicitaciones Abraham agradezco a las autoridades universitarias y facultativas por la ocasión y este tema para poner en contexto la semblanza del doctor Abraham García Kutzbach es un tema que en los últimos años ha empezado a hacer cada vez más ruido a pesar de que Guatemala y el mundo seguimos muy convulsionados y se titula principales indicadores académicos internacionales ustedes pueden ver arriba los logos de las diferentes instituciones que tienen que ver con el digamos manejo volumétrico de toda la producción científica a nivel mundial y cada una de ellas tiene sus particularidades pero veamos los objetivos uno incentivar la participación del profesorado y sus estudiantes en proyectos de investigación científica dos promover la visibilidad de la producción científica de los profesores y estudiantes universitarios y la clasificación institucional de la universidad a nivel internacional la constitución política de la república de Guatemala en el artículo 82 y 85 con respecto a la universidad de San Carlos de Guatemala y a las diferentes universidades privadas instan a la investigación como forma de buscar la solución a la problemática nacional y cuáles son los principales recursos para alcanzar estas metas el recurso humano el profesor investigador y sus estudiantes porque deben publicarse las investigaciones hay una serie de razones solo voy a mencionar algunas por ejemplo puede justificar posiciones y ascensos como requisito académico en Guatemala todavía no es el caso puede servirnos para ganar y mantener el prestigio académico profesional por supuesto contribuye al desarrollo del país pero también para los que se dedican a tiempo completo que es el ideal favorecer la búsqueda de financiamiento y también el beneficio financiero por ejemplo el acceso a determinado tipo de revistas o de bases o de bases de datos muy importante universalizar popularizar el conocimiento y algunas reflexiones académicas lo que se busca es procurar un profesor universitario integral el docente que no investiga que no revisa la literatura en el día a día está condenado a ser obsoleto y por ende de sus estudiantes aquella máxima académica de el que no publica perece el profesor no citado no existe y la investigación más cara es aquella que no se publica vemos ahí en ese triángulo virtuoso del profesor integral la docencia el servicio la investigación y ahí muy importante las actitudes veamos estos aspectos en cuanto a visibilización y el aprovechamiento de los resultados de la investigación ustedes ven ese triángulo y vamos de cero a más entonces a medida que vamos en dirección hacia la base de la pirámide la visibilización tiene más valor por ejemplo vamos al final desde una revista indizada hacia una revista de impacto que es mejor todavía y al final hacia una cita en una revista de de alto impacto vamos del otro lado en cuanto al aprovechamiento vamos descendiendo hasta llegar a la base de la pirámide entonces vamos desde una capacitación informal en cuanto a aprovechamiento pasando por manuales de producción por ejemplo llegando a las patentes de productos o servicios a la transferencia de tecnología y finalmente a un producto en el mercado internacional por ejemplo en cuanto a aprovechamiento hablemos un poco acerca del factor de impacto o índice de impacto que mide la frecuencia con la que una revista ha sido citada en un año en concreto es un indicador que permite comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico y entonces el mensaje es la frecuencia con la que una revista es citada en un año concreto veamos el índice H es un sistema para medir la calidad profesional de un científico según la cantidad de citas que reciben sus artículos inventado por el argentino Jorge Hirsch y dentro de las bases de datos más conocidas o servicios el Google académico que cita y Scopus que lo vamos a ver un poco más detenidamente y solo mencionar que en el caso de las citas de Google académico estas son más laxas en cuanto a la selección de las referencias por ejemplo la literatura gris o sea no es tan exigente y por eso puede llegar a tener una mayor cobertura ahora en cuanto a Scopus si es una base de datos pagada que solo acepta revistas con índice de impacto y al final tenemos otras fuentes que vamos a mencionar muy generalmente más adelante lo que mencionaba en cuanto a Google académico verdad es el servicio de perfiles académicos creado por Google Escola pero también es una base de datos sobre publicaciones científicas un envisador de publicaciones citas patentes resúmenes y ellos tienen prácticamente un calculador del número de citas su propio índice H e índice I10 que vamos a ver que el Google académico provee digamos un índice H más alto si se compara con Scopus o con la Web of Science por esa misma cobertura que les mencionaba o mayor cobertura ahora entrando un poquito a estas tablas yo agradezco a a mi profesor Armando Cáceres él es un experto en esta temática él constantemente está actualizando estos datos y está brindando digamos conferencias y talleres al respecto veamos investigadores con mayor índice H y más citados en Google académico de Guatemala esta actualización fue en marzo por él del presente año entonces tenemos ahí un número de investigadores de 451 y es importante definir el índice I10 que lo vemos acá abajo como el número de publicaciones citadas por al menos 10 fuentes ¿verdad? por eso el nombre I10 entonces veamos que número uno ¿verdad? en Guatemala precisamente Armando Cáceres de la Universidad de San Carlos como índice H de 39 luego vemos hacia abajo ¿verdad? el doctor Román Carlos que en paz descanse del Centro Clínico de Cabeza y Cuello que dirige el doctor Michel Nuyens con un índice H36 y Anaite Díaz Artiga de la Universidad del Valle con un índice H31 y aparecen en rojo porque son índices que sobrepasan el 25 y se toman por muy buenos luego luego vamos hacia abajo Celia Cordón Rosales de la Universidad del Valle Carlota Monroy Carlos Rolz Enio Cano ya fallecido y llego hasta César Osvaldo García García egresado de Agar aquí en azul y él tiene dos afiliaciones Universidad Francisco Marroquín y la Universidad de San Carlos de Guatemala de hecho es el actual director de investigación de la Facultad de Ciencias Médicas él tiene un índice H de 15 y luego sigo con Pamela Pennington de la Universidad del Valle y básicamente entonces vemos que la primera columna es índice H por encima digamos del índice I10 y al final ustedes pueden ver las citas que van descendentemente ahora veamos investigadores con mayor índice H y más citados siempre en Google Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala específicamente siempre actualizada en marzo de este año y entonces ahí es ya solo la universidad Armando Cáceres de la Facultad de Ciencias Químicas Carlota Monroy también de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y la gran mayoría son de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia imagínense ustedes César Osvaldo García García graduado en Agar si aparece de verdad dentro de los primeros cinco y prácticamente es el único de la Facultad de Ciencias Médicas y esa es la preocupación de quienes divulgan estos índices porque esto trae varias implicaciones como vamos a ver adelante implicaciones adversas y entonces bajando vemos también que todos básicamente son de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y en la última columna siempre las citaciones ustedes ven la más alta de siete mil luego va dos mil a mil y así sucesivamente descendiendo vamos con la siguiente tabla y ahora es el mismo índice H siempre en cuanto a la referencia de Google Scholar pero ya no de toda la universidad sino sólo de la Facultad de Ciencias Médicas siempre actualizado al mes de marzo del presente año y ahí pues el doctor César Osvaldo García García tiene el índice H más alto y luego vamos descendiendo y ahí lo que al profesor Armando Cáceres le gusta enfatizar es de que aparecemos algunos acá ¿verdad? pero como producto del programa de doctorado en Ciencias Biomédicas y entonces el mensaje es ahí ya vemos del programa uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho personas entonces la la crítica ahí es ¿y dónde están los profesores investigadores? porque el concepto es por mandato constitucional como lo veíamos hace un momento no es que seamos docentes o que seamos investigadores sino la idea que se maneja en la actualidad es que el profesor por naturaleza debe ser un profesor investigador y ahora me recuerdo cuando una vez visitaba un profesor mexicano la facultad hace muchos años y le preguntaba a un colega de acá cuál era su experiencia entonces él le dijo son tantos años de dar este curso pero y las publicaciones no había nada de publicaciones esa no es mayor experiencia pasemos a la siguiente esta es la base de datos escopus verdad que incluye otras métricas y también el sevier que es una de editoriales más grandes del mundo como ustedes saben este ranking es de CIMAC verdad pero ahí también digamos aparece en tercer lugar la universidad francisco marroquín con 111 publicaciones en ese rango en ese periodo del 2014 al 2018 pero si nos comparamos con con la universidad de costa rica pues ellos nos aventajan vamos a la siguiente esta ya más actualizada verdad pero en base a escopos que es otra de las bases de datos verdad entonces ahí en ese momento sí aparece la universidad de san carlos esto pues como institución muy importante como institución luego está el incap luego la universidad del valle y luego la universidad francisco marroquín y acá la temática de las publicaciones verdad número uno hay 22.3% ciencias biológicas y agricultura pero la crítica constructiva es que de la parte médica acá un 18% prácticamente como ustedes ya se dieron cuenta no tiene mayor injerencia a la facultad de ciencias médicas es gracias a la facultad de ciencias químicas y farmacia nuevamente escopos verdad voy a ir avanzando índice H escopos de esta base de la USAC verdad otra vez digamos investigadores el índice H publicaciones citas y los años pero aquí lo interesante es por ejemplo que investigadores que ya están digamos jubilados o retirados o trabajando en otras instituciones verdad como San Carlos digamos hasta el 2009 2005 verdad y todavía aparecen ahí en posiciones de liderazgo y hace muchos años que ya salieron del ámbito de la universidad de San Carlos es ahí donde las nuevas generaciones tienen su motivo su razón de ser y ahora veamos siempre acá de escopos pero ya específicamente la facultad de ciencias médicas egresados y acá número uno muy interesante el doctor José Luis Brand que mencionaron con anterioridad imagínense que él se su última publicación todavía en el año 97 ya son más de 20 años y todavía está aparece como líder verdad luego más abajo el doctor León Arango y el doctor Erwin Calwa verdad que son generaciones más recientes y así sucesivamente el doctor Romeo de León a quien conocimos hace más de 20 años en el departamento Esperanza él hasta el año 67 imagínense 10 años él estuvo en Inca pero como egresado digamos vemos acá que no hemos avanzado ahora vemos resultados de búsqueda del factor H profesores titulares y hay un porcentaje ahí de los profesores titulares entonces si tomamos como ejemplo la facultad de ciencias médicas imagínense ustedes solo 3.7% de esos 271 profesores titulares digamos aparecen con un índice H lo cual es muy bajo sigo avanzando ahora el índice H en Scopus de graduados de la facultad de ciencias médicas ahora es interesante acá digamos cuando vemos en verde el doctor Noel Solomons ¿verdad? él lo registra la base digamos él se graduó en una universidad diferente a la San Carlos ¿verdad? pero ahí vemos digamos investigadores muy emblemáticos como por ejemplo Aldo Castañeda en primer lugar 17.000 y pico de citas ¿verdad? hasta el año 2018 luego seguimos con por ejemplo Rafael Espada ¿verdad? Benjamín Torún que en paz descanse Joaquín Barnoya ¿verdad? Edwin Asturias familiares ellos Moisés Beard Fernando Stein Abraham García Kutzbach ¿verdad? y aquí vemos por ejemplo las citas que él obtiene y digamos este periodo ¿verdad? pero hay que decir de que si bien se publica digamos un promedio de una un artículo al año todavía hay un buen número de artículos que se quedan sin publicar o porque no son publicables o por otros factores que que no son digamos situaciones fáciles de sobrellevar muy bien entonces para ir digamos ya en la recta estos son los artículos más citados por parte en base a su impacto en nombre de la USAC como afiliación pero aquí sobresalen digamos de Armando Cáceres 1.6 y de Alan y su y su grupo de colaboradores ¿verdad? pero todos digamos son de sobre todo de la facultad de farmacia como había mencionado con anterioridad y esos son los artículos de mayor impacto ORCID ¿verdad? publicar en revistas que tengan el DOI que es una identificación electrónica del artículo es un número como el ID y ORCID es el número único de un investigador por eso es importante ingresar a esa base de datos y obtener ese ID científico entonces las revistas de impacto lo exigen muy bien entonces para ir finalizando el esfuerzo trae sus frutos y sus satisfacciones y uno lo hace por amor sin embargo es un aliciente que la familia los amigos los colegas reconozcan ese esfuerzo y acá tenemos digamos los doctorados honoris causa ¿verdad? de la de parte de la Universidad Francisco Marroquín y entonces vemos por ejemplo rápidamente tenemos en ciencia tenemos nueve fíjense ustedes desde el año 75 al 2023 este fue el primer doctorado honoris causa el último a dos españoles coincidentemente y entonces estos cinco guatemaltecos que están en doctorado en ciencia Aldo Castañeda Rafael Espada Rolfo Herrera Yerandi Fernando Stein Barías y Manuel Guillermo Herrera luego tenemos las diferentes categorías ahí hay expresidentes premio Nobel de literatura y unas eminencias que voy a mencionar a continuación 138 doctorados honoris causa en el curso de 48 años a un promedio de 2.9 por año y guatemaltecos que han sido reconocidos nueve dará más los cinco incluyendo los cinco de arriba Ulises Dent Enrique Novela Julio Lowenthal Héctor Neri Castañeda filósofo de altísimos quilates y directamente profesores de la Universidad Francisco Marroquín Rodolfo Herrera Yerandi Ángel Roncero Josep Keikisen Armando de la Torre Salvador Aguado Andreu a quien tuve el honor de conocer todavía y Jesús Amurrio y acá específicamente los de ciencias ¿verdad? veamos imagínense ustedes estos tres que aparecen en rojo en realidad ellos tenían otra categoría pero por ser médicos psiquiatras Thomas Sass estas son personas de un nivel extraordinario muchos de ellos deberían de haber sido galardonados con el Nobel tienen cantidad de doctorados honor y causa está Thomas Sass a quien le han llamado el padre de la antipsiquiatría por ejemplo haberlo tenido en Guatemala la verdad ya falleció Aldo Castañeda falleció también Víctor Frank imagínense psicólogo neurólogo psiquiatra una figura extraordinaria 29 doctorados honor y Henry McIntosh cardiólogos hay varios Michael Diveck tan emblemático ya fallecidos Rafael Espada Rodolfo Herrera y Herandi este es un profesor este es un profesor de pediatría de Baylor Joaquín Foster profesor de psiquiatría de la Universidad de California Fernando Stein Barillas que como saben fue presidente de la asociación americana de pediatría igual que Aldo Castañeda lo fue de cirugía Toraz y Manuel Guillermo Herrera egresado de Harvard y director me parece de la escuela de salud pública de Harvard y ha fallecido también y por último ese es el otro galardón verdad que es la media nacional de ciencia y tecnología a partir del año 97 hasta el año de lo que va 2021 solo quedó desierto en el 2007 y aquí nuevamente pues tenemos ya algunos de los que he mencionado pero tal vez en el caso digamos de de Noel Solomon será buen amigo del doctor Rodolfo Herrera y Eran egresado de Harvard la gran pregunta es por qué desarrolló toda su carrera científica en Guatemala eso se los voy a contar con el cafecito y digamos de la Universidad del Valle doctor Edwin José Castellanos López de la Universidad Francisco Marroquín el doctor Manuel Alberto Ramírez C que ha hecho su carrera en el INCAP y más abajo pues ya de otras generaciones por ejemplo también el doctor Juan Francisco Pérez Sabín egresado de la Universidad de San Carlos pero con una maestría en business acá en la Universidad Francisco Marroquín y Pamela Pennington y por último ahí están los mentores maestros por ejemplo del doctor Abraham García Kuzbach son fotografías que él guarda con mucho cariño dos de ellas con dedicatoria el doctor Alexander Taunes que todavía me parece que vive incluso creo que hasta me parece que ejerce también más de 90 años de edad en el caso del doctor Alfonso Masi que está en el medio pues él colaboró hace poco en un ciclo de charlas de Agar y ha sido tal vez el más cercano al doctor Abraham García en estos últimos años por razones de amistad y del programa y Jim Stollerman él ya falleció en el 2012 una carrera también extraordinaria como médico pero también dejó por ahí una línea de investigación que han continuado sus alumnos y los alumnos de sus alumnos en la Universidad de Tennessee entonces la figura del mentor es algo que es maravillosa me recuerdo el doctor Rodolfo Herrera y Herandi cuando gracias a un mentor pues reenfocó su carrera y pudo de esa forma salir del área de químico biólogo a la medicina entonces ese es el reto y yo creo que vamos a tener aquí más de algún premio Nobel a futuro ya tenemos dos en Guatemala pero nos hace falta un premio Nobel en ciencias muchísimas gracias doctor García Cusbach felicidades por este reconocimiento y homenaje a pesar de que el orden fue cambiado un poquito creo que nos da la oportunidad de poder asimilar esto que yo les comentaré un poco más fácilmente voy a hablarles un poquito del legado científico del doctor Abraham García Cusbach recién hemos terminado una pandemia y hace más o menos medio siglo este médico ganador del premio Nobel de fisiología y medicina decía que un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias es decir sabemos que la ciencia ha avanzado mucho pero desde ya hace tiempo las pandemias han sido parte de nuestra historia y pues nos tocó vivir una ustedes pueden ver ahí las profesiones que tenía este médico inmunólogo investigador profesor traductor ensayista crítico literario divulgador de ciencias oólogo filósofo británico y paralelo a todo esto en Guatemala nuestros mentores han desarrollado una carrera nada que despreciable a lo que en otros países se ve y eso es lo que hoy nos trae acá voy a empezar un poco la historia científica o las publicaciones científicas del doctor Abraham García Kuzbach con su tesis de graduación la cual fue publicada en 1996 previo a conferirle el título de médico y cirujano en grado de licenciado y como ustedes pueden observar ahí es un estudio clínico radiológico y anatomopatológico del cáncer de colon y recto imagino que si la ciencia hubiera avanzado hubiera el doctor agregado marcadores biológicos serológicos genéticos y demás pero en su momento fue una revisión bastante amplia de 116 casos en el hospital general san juan de dios y dentro de las conclusiones importantes ustedes observan que el cáncer de colon resultó muy raro en la raza indígena hubo un franco predominio del sexo femenino alta incidencia en menores de 29 años en comparación con otras series después de unos años de trabajar como agregado en el departamento de urología en el hospital general el doctor migra a eeuu donde realiza su residencia en medicina interna y en reumatología y pues ya siendo residente de segundo año de medicina realiza esta primera aportación a alguna casa editorial de peso el new england journal of medicine ustedes saben que es de las revistas de más prestigio a nivel mundial y en el año 1970 él escribe al editor de la revista haciendo alusión a una publicación de la doctora Oettinger en junio de 2011 y con conocimiento de causa el doctor considera que una aseveración que la doctora había hecho acerca de la blastomicosis que podía ser descartada en ausencia de signos y síntomas sistémicos no era del todo correcta debido a que él en el departamento de medicina donde se estaba formando habían casos en los cuales había involucro gastrointestinal como única causa entonces él escribe al editor algo que a veces despreciamos un poquito esa parte de las revistas no le ponemos mucho mucho énfasis y las cartas al editor muchas veces tienen grandes aportes que son importantes para nuestra aprendizaje luego la doctora Oettinger le responde con una aseveración donde dice es correcto la aseveración que el doctor García Cusbach hace luego él trabaja en sus años como fellow de reumatología en asociación con el doctor Alfonso Masi su mentor en la identificación de Neisseria gonorrea en líquido sinovial imagínense ustedes en esa fecha en microscopía electrónica algo que aquí en Guatemala todavía es casi que imposible tenerlo en cualquier lado y en el 74 ya habían publicaciones acerca de ello y pues en esta parte de su formación académica él se interesó mucho en el aislamiento de ciertos microorganismos en membrana sinovial en los agentes infecciosos para artritis y también en algunas terapéuticas del momento comparadas con penicilina no olvidando sus raíces ya desde el 76 estando ahí él publica acerca de la medicina maya ¿verdad? y a su vez yo pongo esta diapositiva donde él ha hecho más de una docena de pinturas en acuarela y otros estilos de los dioses mayas de la medicina las cuales inclusive fueron presentadas en esta casa de estudios en el año 2018 se lee en una parte como otras culturas ancestrales los mayas dieron a la medicina un carácter santo el médico maya o ja era un miembro sacerdotal producto de una posición inherente y un extenso entrenamiento su educación incluía aritmética historia astrología agricultura terapéutica y el arte de leer y escribir este último un privilegio reservado al prelao posteriormente él sigue investigando acerca de líquido sinovial y agentes infecciosos ya a su regreso algunas publicaciones junto con el doctor Samayoa de diagnóstico de artritis reumatoide y de lupus y unos casos reportados de la granulomatosis de Wegener como en ese tiempo se le conocía en el 83 ya madurando una gran carrera de estudios entre publicación de casos clínicos series de casos y artritis infecciosas él publica en este apartado de un libro acerca de las artritis infecciosas y es pionero en la identificación microbiológica aquí algunas de las publicaciones de esta primera década donde como les comentaba el primero fue esta carta al editor donde mencionaba el tema de la blastomicosis pasando por publicaciones en revistas indexadas del momento luego en los 80 ya artritis juveniles artritis estudios epidemiológicos estudios en osteoartritis y estudios en osteoporosis en mujeres y aquí algunos de los trabajos pues que él ha presentado en el ya extinto hotel El Dorado pues de parte de la asociación de medicina interna de Guatemala claro que publicar un libro es no es cuestión de decirlo fácil es fácil decirlo perdón sin embargo llegar a generar un libro de texto y ser el autor de varios capítulos definitivamente que ya es palabra mayor entonces este libro español del año 1998 tiene una área específicamente relacionada a las artritis infecciosas y el doctor publica el artículo o el libro de tuberculosis en articulaciones periféricas salto al 2021 porque en esta misma línea de ideas el doctor junto con un grupo de estudiantes fellows del posgrado de reumatología publica este capítulo de la segunda edición de las enfermedades inflamatorias reumatológicas publicada por la liga panamericana de asociaciones de reumatología en su edición 2021 otra de las delegados científicos que ya se mencionó y que el video lo dejó muy claro es la la formación de la asociación guatemalteca de antienfermedades reumáticas agar la cual se funda en el 86 y se reinaugura con un nuevo edificio aquí ustedes ven la publicación de la prensa libre en el 1995 donde el club rotario guatemala del valle de guatemala junto con el licenciado oscar berché el actual el entonces alcalde de la ciudad de guatemala hacen esta reinauguración agar funciona como un sitio de docencia investigación y posgrado en realidad como decía el doctor ariel obregón se tiene que tener esa mística de el triángulo de la servicio docencia e investigación para que una institución se fortalezca se retroalimente se realimente y pueda continuar con su actividad investigativa en 1991 se crea el posgrado de reumatología para médicos internistas y posteriormente se va especializando un laboratorio de inmunología y una farmacia especializada aquí vemos algunas fotos de hace algún tiempo cuando todavía pues bueno ya estas son las ubicaciones actuales de nuestra clínica en agar en zona 5 y pues aquí ustedes ven los primeros seis reumatólogos formados en agar dentro de los cuales hay personas de Nicaragua de Bolivia guatemaltecos y nicaragüenses bueno el posgrado de reumatología dura dos años y dentro de su entrenamiento la idea es que los médicos diseñen desarrollen y publiquen estudios de investigación de acuerdo con un tema del interés líneas de investigación institucional han sido publicadas con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles de carácter reumatológico otras metodologías que se forman son la revisión sistemática y estudios de metanálisis y como oportunidad hacia crecimiento del futuro agar cuenta con un laboratorio de inmunología aunque en este momento no tiene un laboratorio de biología molecular esa es la idea que más a futuro tengamos en mente poder tener en la universidad un laboratorio de biología molecular tomando en cuenta los posgrados que existen de genética médica y pues estos posgrados que son importantes en nuestra carrera aquí algunos otros posgrados algunos otros trabajos dicho sea de paso a los primeros fellows de reumatología se les daba la oportunidad de hacer un post fellow digámoslo así en compañía del doctor Luis Espinosa un gran amigo del doctor y de ahí por ejemplo tenemos este trabajo de detección del DNA de la clamidia tracomatis en el líquido sinovial que dicho sea de paso es el agente infeccioso que hace confirmación de artritis reactiva directamente el aislamiento de este patógeno dentro de las líneas de investigación ya hablamos un poquito de la línea infecciosa de la línea de la docencia e investigación que forma GAR y otro legado de investigación que ha dejado el doctor es la investigación epidemiológica en Guatemala se han escrito más de 15 artículos indexados en revistas estadounidenses y europeas desde el 90 hasta el 2000 sobre epidemiología de las enfermedades reumáticas y uno de los más importantes que ha sido modelo para otras latitudes es el estudio COPCORT que es un programa orientado a la comunidad para las enfermedades reumáticas por sus siglas en inglés es un modelo que creó la Organización Mundial de la Salud junto con Ilar para el estudio y el análisis de las enfermedades reumáticas en las poblaciones este estudio tuvo el apoyo del CONCIT y de la Universidad Francisco Marroquín para su elaboración y como ustedes pueden ver ahí algunos de los integrantes del equipo de investigación si bien este estudio se desarrolló en el 2007 a veces por factores monetarios muchas veces no se publica hasta un buen tiempo y a pesar de que fue publicado hasta en el 2012 siguió siendo de tal importancia que en el 2012 y 2013 se escribe este editorial en el Journal of Rheumatology donde el doctor Arvin Chopra menciona y referencia al estudio COPCOR en Guatemala como un estudio bien planeado de más de 8000 personas que dividió a la población equitativamente en áreas rural y urbana y del cual se tiene mucha información valiosa para estudios y referencias posteriores y ustedes pueden ver aquí algunas de las diferencias o comparaciones que se tuvieron entre la cohorte de Guatemala con otras cohortes a nivel latinoamericano otros estudios solo pinceladas porque podríamos hablar hora y media solamente de estudios es sobre esta sobre prevalencia del abuso en fibromialgia y otras enfermedades reumáticas realizado en agar la diferencia entre los fenotipos y genotipos de las miopatías inflamatorias entre mestizos mesoamericanos y caucásicos norteamericanos es un estudio en el cual participó México y Guatemala y pues poblaciones estadounidenses y por ejemplo estudios de terapéutica en los cuales se ha utilizado antiinflamatorios en esteroideos versus corticosteroides en el tratamiento de la espondilitis anquilosante siempre hablando de epidemiología este estudio muy bonito y muy importante sobre la epidemiología hacia espondiloartropatías en Centroamérica con el apoyo de otros países amigos y en los últimos años una un interés creciente en las artritis reactivas que hizo que el doctor junto con el apoyo de la Universidad de Pensilvania se realizara este artículo pionero en el microbioma intestinal ahora hay muchos estudios de microbioma intestinal que hablan sobre depresión sobre hipertensión sobre lo que ustedes quieran pero el microbioma intestinal juega un papel muy importante y siempre se le ha tomado mucha importancia en los estudios clínicos que se hicieron y pues se pudieron hacer estos estudios en cuanto a la espondiloartropatía sobre sus factores de riesgo y una actualización de artritis reactiva que ha sido muy citada en los últimos años por último dentro de los estudios de investigación clínica el doctor es investigador fase 2, 3 y 4 en el país y fue pionero en un estudio multicéntrico en el cual se evaluó la prevalencia de las características prevalencia y características clínicas de las espondiloartropatías en Centroamérica un estudio denominado PRECAES que fue producto de la colaboración con otros países en Centroamérica legado en la historia y en el arte como yo les comentaba al doctor le gusta mucho también la parte artística este es un libro que él pues también fue coautor de varios capítulos sobre la medicina precolombina y como mencionaba el doctor Moralejo el libro de personajes notables de la medicina junto con sus alumnos de historia de la medicina otra cosa que no quisiera dejar de lado es el tema de que el doctor le gusta también escribir y pues además de tener un poemario le dedicó esta letra a su esposa y después el doctor Jorge el maestro Jorge Sarmientos que en paz descanse le hizo la música y es un bolero muy bonito reflexiones sobre el legado el legado científico y académico del doctor Abraham García Kuzbach conocido por nosotros como AGK trasciende las fronteras y no se circunscribe solo a Guatemala por sus publicaciones es uno de los autores más citados en Guatemala y a nivel internacional su peso como académico ha sido importante para que muchos médicos deseen tenerlo de mentor con ello varios reumatólogos de diferentes países centroamericanos especialmente El Salvador Honduras Nicaragua y también el Cono Sur han sido formados por el doctor el mayor legado profesional científico y académico del doctor ha sido la fundación de la Asociación Guatemalteca Antienfermedades Reumáticas AGAR y la creación del posgrado de reumatología los cuales tienen una proyección de impacto social a nivel nacional ya que brindan atención médica especializada a pacientes de escasos recursos El legado científico también es fruto de muchas personas valiosas que creyeron en él lo animaron y lo apoyaron de forma incondicional a lo largo de tantos años empezando por su esposa e hijos quienes si bien tal vez resintieron por sus largas ausencias ahora sin duda reconocen que ha valido la pena por cuanto su legado es para ellos y el de su descendencia un buen nombre que vale más que muchas riquezas el doctor Abraham García Cusback es un guatemalteco ilustre que ha puesto el nombre de su país en lo más alto de la reumatología a nivel mundial y de quienes especialmente sus alumnos admiramos y nos sentimos todos muy orgullosos y para terminar en la era de la medicina molecular es imprendizcindible contar en la universidad con un laboratorio de biología molecular y celular para los estudiantes de pregrado y posgrado de las diferentes especialidades crear y priorizar líneas de investigación biomédicas en las cuales podamos abordar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria con la formación de posgrados a las universidades pues contribuir a la profesionalización de sus catedráticos como hasta ahora las universidades deben diseñar programas de posgrado en biociencias y la figura del mentor debe cultivarse ya que son el medio para enseñar e inspirar a las próximas generaciones de jóvenes científicos para atreverse a transformar y brindar el bienestar que nuestra sociedad anhela muchas gracias aplausos